Tú eres Tauro, ¿no? Tauro. ¿Todo qué? Toro, toro. ¿Y ha habido cuernos? ¿A mí me los han puesto? Pues supongo. Es un error. Sí, seguramente algunos, pero bueno. ¿Cómo lo llevas tú eso? Hombre, si no me entero, bien. Como me entere, duele. ¿Sólo duele? ¿Cómo que suele? Quiero decir que no saca la faca. ¿Eh? Que no agredes. ¿Para qué? Si ya ha habido agresión. En cambio, tú eres fiel. ¿Eh? Buena respuesta.